Acabamos de actualizar nuestra cuenta de TikTok aquí en Es Para Todos. Para ir, vayan a nuestra cuenta de TikTok y vean arroba Es Para Todos o hashtag Es Para Todos. ¿Y tú qué quieres? ¡Yo quiero los decenos camperos! ¿Y qué más? ¡Jugar en el parque infantil campero! ¿Y sólo eso? ¡No! También quiero que mi papi me lleve el pollo campero. Carretera Santa Tecla y Boulevard Venezuela. ¡Avor campero! ¡Lo único que quiero! Queremos que tus sueños de madre se realicen. Es por eso que en Profamilia nos preocupamos porque tu embarazo se desarrolla saludable desde el primer momento con los cuidados médicos adecuados para ti y tu hijo durante sus primeros cinco años. Acércate a los promotores de salud o a las clínicas Profamilia. Nuestro mayor anhelo es tu salud y la de tu familia. Profamilia. Al servicio de la familia. Magia Blanca, la de más venta en Centroamérica, es la mejor. La mejor es Magia Blanca. La mejor es Magia Blanca. Super Legía Magia Blanca, la mejor. Nuevo Magia Blanca Sistema XL100. Ahora le da aún más poder blanqueador desinfectante. Todavía no existe mejor forma para dejar la ropa más limpia y siempre en su económico tamaño populino. Super Legía Magia Blanca, la mejor. Magia Blanca, la mejor. Si piensa comprar un usado, pregúnteme. Yo sé dónde encontrar los usados más seguros. En Usado Seguro Sakiro, por supuesto, porque son revisados por profesionales. En Usado Seguro Sakiro, usted encuentra más de 150 modelos de todas las marcas para que se lleve el suyo sin prima y con 50 meses de financiamiento. Venga a Sakiro, aquí están los usados más seguros. Se lo aseguro. Sakiro, usados seguros. Usted sabe lo que está comprando, porque el sabor lo da una materia prima, fresca y natural. Señora, señora. Usted sabe lo que está preparando. Señora, señora. La calidad de una sopa está en la experiencia del fabricante. Usted sabe lo que está sirviendo. ¡Maler! ¡Maler! Vea este jueves 13 por Canal 2 a las 9 de la noche a Chabeli, quien entrevista a Marco Antonio Solís, vocalista de Los Bukis, desde los románticos paisajes de Venecia. Y a Eric Estrada, el protagonista de Dos Mujeres Unicamino, una cortesía de Jabón Golpro, Cocinas Topacio, Natural Secret, Reflexions de Adoc. Hauser escapó. Entonces, más vale que regreses a tu ataúd, porque si te encuentra, no quedará mucho de tu cara para hacerte una nueva. Ya mató a Pike y va a venir por ti también. No tengo la culpa de que tu cirugía terminara como una amputación sangrienta. Yo solo obedecía órdenes. ¡Jackson! ¡Ya somos un par de cadáveres! ¡Entiéndelo! Sabía que estabas vivo, escándalo. Estamos perdidos. Tienes que escucharme, Cooley. Sí, por supuesto. La última vez que te escuché, perdí muchos buenos amigos. No tenemos salida. Este es Jackson, déjame en paz. Cobra. Presentándose los domingos a las 8 de la noche por Canal 2. Lo mejor en programación. ¿Llegó la onda loca? ¡Llegó la onda loca! ¡Llegó la onda loca! Los precios están enriqueceden que tener bajados. Televisores, creadoras, cocinas, lavadoras y todo lo demás. ¡Je, je, je, je! ¡Estamos puertos! ¡Estamos locos! ¡Estamos rematando todito! ¡Estamos celebrando! ¡Llegó la onda loca! ¡Je, je, je, je! ¡Hola! ¡Yo soy Don Colón, el mejor amigo de su bolsillo! ¿Qué tal le va como fontanero? Pues quisiera tener más clientes. ¿Y qué piensa hacer? Pedirle a mis amigos y conocidos que me recomienden. ¿Y por qué no hace algo más efectivo? Anuncien en los garantizados del diario de hoy. Ahora es súper fácil. Ponga su anuncio en todos los super selectos. Como una experta señorita de mi equipo, le atenderá. ¡Funcionó! ¡Don Colón nunca falla! Garantizados del diario de hoy. La forma más fácil y efectiva de obtener resultados. ¡Don Colón nunca falla! ¡Hola! Yo soy Don Colón, el mejor amigo de su bolsillo. ¿Piensas vender o alquilar su casa? Sí, me urge. ¿A cómo va a ser? Pues esto y decírselo a mis amigos. ¿Y por qué no hace algo más efectivo? Anuncien en los garantizados del diario de hoy. Ahora es súper fácil. Ponga su anuncio en todos los super selectos, donde una experta señorita de mi equipo, le atenderá. ¡Funcionó! ¡Don Colón nunca falla! Garantizados del diario de hoy. La forma más fácil y efectiva de obtener resultados. ¡Don Colón nunca falla! Encontremos el tesoro perdido. ¡Lo encontramos! Vamos a sellar nuestra amistad. Sello de amistad, sello de oro Pollo Sello de Oro, el dueño del sabor En 1994, U2 Discoteque, el éxtasis de la música Ofreciéndole todo un equipo de sonido profesional PV Y la nueva línea de potentes Power QSC U2 Discoteque, es más y mejores luces Contamos con el más sofisticado sistema de luces inteligentes RoboScan Nunca vistas en El Salvador y Centroamérica Para sus contratos, llámenos al 228703 y 215449 O al fax 224669, U2 Discoteque Los hermanos Wright fueron los primeros en volar un aeroplano También en Almacenes Prado, fuimos y seguimos siendo los primeros Primeros en darle garantía prolongada Primeros con el club del hogar Prado Primero sin ofrecerle el sistema acumulador de puntos de oro Para comprar a mitad de precio Primeros con 24 sorteos mensuales Imitar a los primeros, es muy común En Almacenes Prado, ya estamos acostumbrados a que nos imiten A usted le conviene más comprar un Almacenes Prado Venga y compruebe Almacenes Prado, todo en Electrodomésticos ¿Qué puedo hacer por usted, oficiente? Busco a una mujer de nombre Sonny Tyler ¿Sabes dónde la encuentro? ¿Qué quieres con Sonny? Solo hacerle algunas preguntas ¿Qué clase de preguntas? ¿Sabes dónde está? ¿Cómo saberlo? No tengo el gusto ¿Qué me dices de Stacy Gold? Stacy ¿Por qué no lo dijiste antes? Hace un momento vimos a Stacy Y dijo Que si alguien preguntaba por él Que lo golpeáramos No querrás hacerlo Podrías perder tu hermosa cabellera Time Tracks Domingos a las 7 de la noche por Canal 2 Lo mejor en programación Lo que se vio Lo que no se vio En Dos Mujeres Un Camino Este lunes 10 a las 9 de la noche por Canal 2 Una gentil presentación de Shampoo Flex Hoy Oseo de Oro Pérplas Aceite El Dorado Cocinas Topacio La Prensa Gráfica Madón Binolia Crema Limpiadora C de Pontes Pizza Hut Vea este martes 11 El Sertamen Reina de la Costa Internacional 1994 En el que 23 muchachas de América y Europa Se disputan la codiciada corona de Reina de la Costa Internacional 1994 Este martes 11 a las 9 de la noche por Canal 2 Una invitación de Jabón Lux Óptica de Oro Aceite Boravita Shampoo Ginés Desodorante Suave Tinte Colorescens Shampoo Suave Cervepil Jabón Binolia Protectores Diarios Cotic F*** No es el ordinario de la noche por las 10 de la noche por la noche por la noche por el tiempo ¡Buenos ose! ¡No es el olvido! Si, la noche por 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 la noche Buenas! De açık F*** Gracias por ver el video.